El huracán Milton entró como categoría 3 por siesta aquí, en la costa oeste de la Florida. Imágenes de drones captaron la magnitud de la devastación. El gobernador de la Florida dijo que, por fortuna, la tormenta se debilitó antes de tocar tierra y no se presentó la marea ciclónica que se anticipó. La policía de Tampa rescató a varias personas durante la tormenta y las llevó a refugios. Esta grúa de construcción cayó sobre un edificio en el centro de San Petersburgo y el techo del estadio de béisbol de los Tampa Bay colapsó. Socorristas rescataron en botes a varias familias que quedaron atrapadas en sus casas en medio de las inundaciones. Este niño de 14 años fue puesto a salvo por el sheriff de Tampa. Las calles de este barrio de casas móviles, también en Tampa, se convirtieron en ríos. Sus habitantes, la mayoría inmigrantes de origen hispano, regresaron a ver lo que se salvó de la furia de Milton. Gracias a Dios que nos salimos de aquí, anoche nos salimos y pues sí, se emundó la casa ahí, se emundó y entonces, pues sí, solo eso pasó. Sacamos la familia de aquí, nos fuimos con mi primo para otro lado y... Nos encontramos con Francisco Peña y su esposa que hasta último momento nos habían dicho que no evacuarían. Hasta la última vez que los vimos nos dijeron que no iban a evacuar. ¿Qué hicieron finalmente? Nos fuimos ahí para la casa del amigo aquí, pues ahí estábamos más seguros. Bueno, y Tere, y ahora mire lo que se salvaron, o sea, al entrar aquí, esa impresión de ver este barrio inundado. Sí, estaba horrible, a mí por eso me dio miedo, yo tenía miedo desde el principio, por eso nos fuimos para donde los amigos nos daban miedo. Los mexicanos Daniel Zapata y su hermano Mateo fueron los únicos que no acataron la orden de evacuar. Ustedes se quedaron anoche aquí en la casa, pero el barrio está totalmente inundado, ¿cómo les fue? No, no pasa nada, todo en nombre de Dios. Confiesa que le dio miedo. ¿Qué fue lo que más les alarmó? Pues aquí el aire, creo que estaba fuerte, sí estaba fuerte el aire, es una de las cosas, y pensando pues en la marea que subiera. Su hermano recuerda que el viento rugió muy fuerte. Empezó a soltar mucho el viento, pues, pero pues de ahí pues fue pasando, fue pasando, y lo único que, lo único fue el agua pues que empezó a entrar por este lado de acá, pero pues hasta ahí, así como lo ve que está corriendo, así ha estado desde anoche, pues. Otro de los problemas que agrava la situación en este vecindario es que tienen un río que se mezcla con las aguas de la lluvia, y esto forma una corriente que puede resultar bastante peligrosa cuando la gente camina. Los residentes no podrán regresar de manera permanente hasta que no bajen las inundaciones. Es un sagüe que siempre hemos utilizado y lo hemos estado haciendo de esta manera para que el agua, para que el agua se empiece a desaguar, pero en este momento no está funcionando, creo que porque está lleno de arena. Bueno, y el nivel de inundaciones que vimos hoy en Tampa se explica un poco por la cantidad de lluvia que cambió en tiempo récord, se habla de un pie y medio. Es algo que ya los especialistas han catalogado como un fenómeno que sucede una vez cada mil años. Y por otra parte, les cuento que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dijo que hoy en esta región se rescataron al menos 340 personas precisamente de las inundaciones y 50 mascotas. Así que con esto me despido aquí en Tampa. Elian, regreso contigo a Sarasota.